¿Qué tal gente? Bienvenido a uno de mis super populares programas triples. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos un montón de estrenos este fin de año. Todas las películas que venían haciendo presa desde 2020 las están tirando estos meses, así que no hay más remedio que ir al cine como desquiciado y hacer este tipo de programas. Así que les traigo esta vez tres películas que yo creo que les pueden interesar. Yo creo que valen la pena su tiempo por razones muy diferentes todas. Así que empecemos con una de las que más estaba esperando este año, The French Dispatch. Esta es una película de uno de mis directores favoritos, Wes Anderson, creador de películas como The Royal Tenen, Vamos y Gran Hotel Budapest. Y cuenta tres historias que supuestamente aparecieron en una revista ficticia, The French Dispatch, una revista estadounidense ubicada en Francia. Y es una película de Wes Anderson y uno sabe qué esperar de Wes Anderson. Sin embargo, si han visto las películas de Wes Anderson, saben que no es tan fácil como eso. Wes Anderson, aunque tiene un estilo y una personalidad muy definidas, siempre está experimentando, siempre está buscando qué hacer de nuevo, buscando cómo agarrar su estilo particular y cambiarlo, ajustarlo, experimentar cosas nuevas. Y en esta lo hace, experimentando con movimientos diferentes de cámara, con un uso muy rico del color que no lo habíamos visto antes. Y sí, aunque con todas esas experimentaciones sigue siendo lo que uno espera de Wes Anderson, uno lo que espera de Wes Anderson es ser sorprendido. Y yo creo que esta película lo logra. Las historias siempre tienen esa mezcla de comedia, de nostalgia, de drama, de momentos por acá y allá, de violencia realmente inesperada. Y yo creo que la película, constantemente, cada historia logra sorprendernos, logra darnos algo que no esperábamos, logra ser totalmente impredecible en a dónde va cada historia en cada momento. Por supuesto, como es común con este director, el cast es absolutamente de lujo. Pone a cualquier película de Tarantino en vergüenza. Es increíble la cantidad de gente que participa en estas películas. Y es increíble cómo se le entregan a Wes Anderson para interpretar a estos personajes raros en estos papeles extravagantes. Y lo hacen con el mayor gusto y el mayor talento posible. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la música de Alexandre Desplat, un compositor que ya varias veces ha trabajado con Anderson y que hace una dupla perfecta. Desplat nos trae un soundtrack que se siente viejo, se siente vintage, muy emotivo, muy lindo. Realmente es un trabajo hermosísimo y encaja perfecto con las imágenes que Anderson pone en pantalla. Si tuviera algún problema esta película, yo diría que, bueno, es un problema que se le puede atribuir casi a que todas las películas antológicas. Esta película tenía tres historias y las tres historias no son del mismo peso, del mismo gusto. Si tuviera que escoger definitivamente me quedo con la primera. Yo creo que es la más interesante la historia de este pintor en prisión. Pero igual todas las tres tienen sus momentos, tienen sus detalles, tienen su humor. Todas las historias nos mantienen siempre con la vista pegada a la pantalla porque simplemente está llena de detalles por todo lado. Cada rincón de la pantalla, en cada rincón de la pantalla, algo está pasando, algo hay ahí que vale la pena nuestra atención. Es una película que simplemente hay que sentarse y verla en cámara lenta para poder apreciar toda la cantidad de amor, toda la cantidad de esfuerzo que hay en cada cuadro de ella. Si son de las personas que no les gusta el cine de Wes Anderson, yo creo que The French Dispatch no va a hacerles cambiar de opinión, definitivamente. Si son amantes de Wes Anderson, pues buen provecho, la mesa está servida. Y si no lo conocen y quieren ver qué es la cosa, yo creo que es mejor que empiecen con El Gran Hotel Budapest. Y seguimos con Ghostbusters Afterlife. Esta es una película de Jason Reitman, un director que es muy conocido por sus comedias, dramas, buenísimos, ganadoras de Oscar como Up in the Air, Juno, Thanks for Smoking, y que da la casualidad de que es el hijo de Ivan Reitman, el director de las películas originales de Ghostbusters. Así que pues parece lo más natural del mundo que de padre a hijo se pasen la antorcha en estas historias. Y antes de seguir con esta película, voy a aclarar algo. Yo no soy fan de las películas originales de Ghostbusters. Sí, 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 ya lo dije y no me quito. No soy fan de las películas originales. De chiquillo las vi, las vi de adulto, y ninguno de los dos me movió. Cada vez que la historia con los pantalmas y todo esto se empezaba a poner interesante, paraban para poner un chiste malo. En realidad, yo no soporto a Bill Murray, a menos que lo dirija Wes Anderson. Pero la serie animada me encantaba. Yo creo que el humor funcionaba mejor y sí le daba más tiempo de respirar a todo el asunto de los pantalmas y los mecanismos y cómo se casaban y todo ese tipo de cosas que yo quería ver. Así que si nunca fui un gran fan de las películas, sí soy un gran fan de la serie. Y no me lo van a creer, yo siento que Ghostbusters Afterlife está más en el espíritu de la serie animada que de las comedias originales. Para esta película tenemos la historia de una familia que llega a un pueblito abandonado de Dios para ir descubriendo poco a poco su ligamen con los Ghostbusters originales allá en los ochentas de Nueva York. Y la historia, seamos honestos, no se puede ver muy de cerca. La lógica no aparece por ningún lado. Y muchas veces las motivaciones de los personajes es simplemente leer el guión y hacer lo que dice el guión porque no hay otra explicación para que los personajes hagan lo que están haciendo. Además, depende montones de la nostalgia. Ella tiene cientos de referencias a montones de detalles de las películas originales. Muchos síntones son. Nada más están ahí para que los fans de las películas originales la vean y digan, ¡Ah! Yo recuerdo eso. Pero que realmente... se sienten muchos casos terriblemente forzados. Sin embargo, es muy entretenida. Se mueven rápido los personajes, aunque muchas veces no tienen ninguna lógica. Son súper, súper queribles, súper carismáticos. En particular, Makina Grace, como la nieta de Egon Spanger, que es por mucho lo mejor de toda la película. Si son fans de las películas originales, yo creo que van a salir contentos. Sí, tienen miles de referencias súper forzadas, pero son referencias que van a apreciar como fans. Y si no son fans de las películas originales y simplemente quieren ver una aventura divertida y no pensar demasiado, Ghostbusters Afterlife es efectivamente una apuesta segura. Estoy totalmente convencido de que viendo esta película de niño me hubiera volado la cabeza. Y terminamos este video triple con The House of Gushi, una película de Ridley Scott. Y entendamos una cosa. Para mí Ridley Scott simplemente es sinónimo de cine. Este hombre dirigió Blade Runner, fue una de mis películas favoritas de todos los tiempos y fue el primer director del que yo me aprendí el nombre. Fue el que me enseñó que había una figura que se llamaba director y que podía darle su impronta a una producción cinematográfica y hacer algo que yo disfrutara. Así que simplemente si Ridley Scott es una película, yo la veo. Es mi deber, es mi santo grial. Lamentablemente este año me perdí The Last Duel, fue una película que estuvo en cartelera como dos días y todavía no lo he podido encontrar pirateada, pero ya la estoy buscando. Pero de momento nos llegó otra de las películas de Ridley Scott. Este es un año con dos películas de Ridley Scott, es un año de lujo para mí. Y se trata de, bueno, la historia de la familia Gushi. O más bien, la historia de Patricia Ragiani y su entrada a la familia Gushi allá a principios de los 70's y todos los acontecimientos que desencadena, que lleva inclusive al asesinato de una de las figuras más prominentes de esta dinastía. La película, como se puede imaginar, de Ridley Scott es técnicamente impecable. La fotografía es una belleza, los encuadres, el uso de los colores. Realmente, después de tantos años de trabajar, sin duda, Ridley Scott sabe cómo armar una película que se vea simplemente bellísima. Lamentablemente, la historia nunca termina de calentar, nunca termina de atrapar. Y yo creo que le puedo dar la culpa directamente a la edición, porque la película se siente muy plana, no es lenta, o sea, lleva, digamos, un buen ritmo, pero se siente plana. Todas las cosas que suceden, suceden como con la misma intensidad. No hay esos picos de emoción, momentos que uno diga ¡Wow! ¡Esto sucedió! Toda la película va, 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 hasta que se acaba. Y siento que esto es un problema de edición, porque la historia da para hacer un viaje totalmente apasionante. Y el uso de música en original, y en esto recordé mucho de Last Night in Soho, que usa montones de canciones de la época, esta película también usa un montón de canciones, un montón de música que no es original de la película, y no funciona ninguna. Tal vez porque no son canciones o no son música que necesariamente es de la época, tal vez simplemente porque es algo que Ridley Scott no hace bien, no es su, no tiene ese gusto, no tiene esa habilidad para meter canciones y que populares y que se ajusten a la rama, que vayan bien con la historia, como si lo tiene Edgar Wright. Ahora bien, vale la pena verla, yo diría que sin duda sí. ¿Por qué? Por sus actuaciones. Lady Gaga nos demuestra que definitivamente nace una estrella, no fue una casualidad, es una tremenda actriz y en el protagónico está espectacular. Y la acompaña Adam Driver, que es simplemente brillante, totalmente fuera de su zona de confort, totalmente diferente a como lo hemos visto antes y realmente una pareja eléctrica, una pareja que es impresionantísima a ver en pantalla. Y como si con esos dos fuera poco, tenemos un cast brutal en papeles secundarios simplemente luchando por robarse el show cada vez que salen en pantalla. Al Pacino, Jared Leto, irreconocible y por supuesto Jeremy Irons. Simplemente, o sea, es simplemente es un deleite sentarse ahí y ver a esta gente actuando. Este ensamble de actores simplemente hace que esta película, es una película que yo diría pueden pasar, yo diría que es una película que tienen que ver. Nada más, eso sí, recuerden, es una película inspirada en hechos reales, así que obviamente tiene un montón de cosas que sabemos que van a estar noveladas, que van a estar ajustadas para contar la historia. Ya gente que conoció a la familia Gucci en esa época, inclusive que salen en la película como el diseñador de modas Tom Ford, habló y dio su opinión no muy, pero bueno, ya sabemos que esto siempre es un riesgo que se cuentan historias de la vida real. Ahora bien, si quieren ver actuaciones extraordinarias, yo diría que House of Gucci cumple la misión. Y bueno, eso es todo con estas tres películas que estaban ahí haciendo presa en el cine, como siempre pedirles, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y síganme en Instagram que es la red social en que más activo estoy. Y bueno, que ver a continuación, bueno, qué tal esta colaboración que recientemente hice con el canal Las Gafas Rojas o qué tal este viendo tele en que comentamos las más recientes series de ciencia ficción y fantasía que tenemos en el streaming. Así que bueno, ahí los dejo, yo ya me voy, cuídense, nos vemos. Chao.